Para multiplicar los que están dentro de este paréntesis se puede multiplicar uno por uno por los que están dentro del otro. Pero siempre que son acá los términos iguales que solo se diferencian en signo, aplicamos esta propiedad que dice cuando hay resta y suma de números iguales se coloca solamente la resta pero cada uno con exponente 2. Aquí está la resta, ahora le ponemos exponente 2 a cada uno, a 7x primero y con paréntesis porque eran dos números adentro, menos el 1 también con su exponente 2 como dice la propiedad. Ahora acá, esto sería 7 multiplicado por sí mismo dos veces. El exponente siempre te dice cuántas veces multiplicar la base así dos veces. 7x7, 49, ahora el x también con su exponente 2, baja el menos y 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. ¡Y listo!